Fafafri Bienvenidos a TRIPS Fafafri Hey mami La noche esta puesta pa ti Usted no se va a arrepentir Solo déjese venir Ay tu me llamas Y no pasas diez minutos Ya estoy ahí Volvemos hasta mañana Ya esta todo ready Que te traigo un reggaeton lento Para que baile Aquí hay perreos toda la noche solo caile Un reggaeton lento Para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Quiero un reggaeton lento para que baile Aquí hay perreos toda la noche mami caile Un reggaeton lento Para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Tengo perreo También tengo vino tinto Es tu favorito me lo dice el instinto Ey Es que te miras elegante Tienes un flow exorbitante Ma y también te gusta el jangueo En una lancha de paseo Yo estoy pa ti Solo dime tus deseos Que yo te lo cumplo No solo fronteo Y si tu ex te llama le vas a mordeo Ma Esta bien dura Esta bien dura esta bonita Ya no lo piense mamacita Dale Agéndame aunque sea una cita Ey Que te traigo un reggaeton lento Para que baile Aquí hay perreos toda la noche solo caile Un reggaeton lento para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Quiero un reggaeton lento para que baile Aquí hay perreos toda la noche mami caile Un reggaeton lento para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Ey El cuarto con aire acondicionado El televisor se queda apagado Porque usamos la imaginación Y de fondo suena reggaeton La baby girl no se fresea Yo el quijote y tu eres mi dulcinea Su ex le esta llamando como le llama vaquea Y ella de una lo batea Porque esta conmigo Y de aquí no se va a escapar El tipo se va a aburrir de llamar Que pase lo que tenga que pasar Te aseguro que te va a encantar Mami solo me llamas Y no pasan diez minutos Ya estoy ahí Volvemos hasta mañana Ya esta todo ready dime que si Que te traigo un reggaeton lento Para que baile Aquí hay perreos toda la noche solo caile Un reggaeton lento Para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Quiero un reggaeton lento Para que baile Aquí hay perreos toda la noche mami caile Un reggaeton lento Para que baile Desde a las camas hasta Buenos Aires Un reggaeton Un reggaeton lento Un reggaeton lento